Quisieras que fuera de tu casa, escondidas para cuando salgas, beber, beber. Quisieras que la muerte tu bebe, para besar los labios que tu tienes, beber, beber. No me digas que nunca vas a ser mío, en Dios mío, en ti no fío, sé que eso no será así. No me digas que nunca vas a quererme, porque sería la muerte si no me quiero morir. No quiero muchas cosas en la vida, pero una de ellas es la más querida, tenerte, tenerte. Quisieras que de mí te enamorarás, o al menos que tú me dejarás, beber, beber. No me digas que nunca vas a ser mío, en Dios creo, en ti confío, de que eso no será así. No me digas que nunca vas a quererme, porque sería la muerte si no me quiero morir. No me digas que nunca vas a quererme, porque necesitas. Gracias.